Música Ahí anda la paisana Ahí está Ahí ahorita la vi O sea, de las que conozco Las otras señoras no las conozco A qué hora se fue ayer, vieja Rápido Pero sí Yo vine aquí a la fiesta Un rato, que terminé Joder Música Un rato, que terminé Un rato, que terminé Música Un rato, que terminé Sí, sí, sí Me la consiguen Tiene el agua Un rato y rato, que terminé Canggu rose Música Gracias.